¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Pues bueno, el partido yo creo que hoy es la primera vez, el primer partido de la temporada en el que no hemos estado, no hemos estado ya desde el principio, nos ha faltado intensidad, hemos salido muy apáticos, muy apáticos, ya ha habido jugadores que venían de una enfermedad toda la semana, que creíamos que nos podían ayudar. Igual no estaban en las mejores condiciones, y luego a partir de ahí nos hemos encontrado un Cáceres muy mejorado, con mucho ritmo, jugadores con mucha confianza, con una chispa que no tenían en la primera vuelta y que nos ha sorprendido y no hemos sabido afrontar el partido con la intensidad que teníamos que hacerlo. ¿Preguntas, por favor? ¿Quizás en el último cuarto ha buscado un poquito el equipo más agotación o más ofensivo en este aspecto? Sí, yo creo que también tiene que ver con que ellos bajaron un poquito la intensidad defensiva y eso a nosotros nos ayudó y sí, cuando bajaron la intensidad defensiva encontramos tiros más claros y no hemos encontrado el resto del partido. Pero bueno, yo creo que la clave está en que ellos han tenido un ritmo y una intensidad y un juego que nosotros no hemos sabido competir y que se nota también un poquito quizás esa rotación más corta que hemos traído hoy, que ellos han tenido y los jugadores de banquillo cuando han salido se han notado mucho el cambio de ritmo del partido. ¿Hasta qué punto hay algo importante en las bajas? Yo creo que más que importancia en el partido la llevamos arrastrando en los entrenamientos. Esta semana el equipo junior la verdad es que nos ayuda mucho porque hemos completado casi todos los entrenamientos con ellos y tanto Aramburu que durante el partido tampoco estaba bien como las bajas que arrastrábamos. Quizás lo hemos notado en exceso y bueno, no es excusa porque el otro día en Colabrada estábamos más o menos igual y el partido fue otro, se compitió y estuvimos. En este partido, también por mérito de Cáceres, porque ha tenido jugadores que han tenido mucho acierto y ha jugado con un ritmo y una intensidad mucho mayor que nosotros y no nos hemos encontrado cómodos en ningún momento. Es curioso que los primeros, o sea, casi todos los cuartos han tenido el mismo patrón. ¿Habéis empezado muy despistados o el Cáceres? Sí, yo creo que hemos empezado muy apáticos. Nos ha faltado chispa, nos ha faltado intensidad, nos ha faltado jugar al ritmo que han jugado ellos. Yo creo que el problema principal es que ellos estaban una marcha o dos marchas por encima de nosotros en todo momento y no hemos sabido ni cambiando las defensas ni intentando cambiar ciertas maneras del juego. Hemos sido capaces de encontrarnos cómodos y de buscarle los problemas a ellos. ¿Qué diferencia básicamente ha hecho respecto al equipo de la primera vuelta? Yo creo que el equipo de la primera vuelta no estaba, estaban empezando, se acababan de juntar, no estaban tan compactos como ahora. Ahora sí que nos hemos encontrado un equipo que es un equipo, que juega mucho más en equipo que toda la gente que ha salido ha aportado y yo creo que es el camino que tendríamos que seguir todos, intentar seguir todos y que Cáceres lo está consiguiendo. Yo creo que es un rival muy peligroso de cara a unos play-offs, incluso porque no adoptar a un primer puesto la viadula.